¿Puedo decirlo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¡Bienvenidos a Yans al canal! ¡Bienvenidos a la nueva actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2! Hacía muchísimo tiempo que no decía esto, por eso es que todo el mundo ahora mismo a darle al botón de like que hay abajo para llegar a los máximos likes posibles. ¡Bienvenidos a la nueva actualización! Personalización de compañeros 1.17, nueva actualización preparativa gratuita, como digo, gratis para que venga el DLC 13 que va a venir mañana. Os voy a explicar en este vídeo qué es todo lo gratis que sale aquí en esta actualización y vamos a disfrutarlo. Se vienen vídeos nuevos de Dragon Ball Xenoverse 2 porque hay contenido y los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero que tengo que deciros es que estoy súper contento, súper contento de estar aquí grabando Dragon Ball Xenoverse 2 con vosotros y pudiendo otra vez explicaros cuál es el contenido de esta actualización gratuita. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Bien, lo primero que vais a notar al grabar o al instalar esta actualización gratuita, yo lo he hecho a través de PlayStation 5, es que te va a pedir que haya una transformación de datos para la versión 1.17 y que esto no va a suponer ningún tipo de cambio en nuestra partida. Simplemente los datos se van a migrar y se van a transformar. Algo raro, ¿no? Pero bueno, está ahí. Bien, lo primero, al entrar en Conton City vais a ver esto, ¿vale? Pero antes dejadme ir a Twitter. Me podéis seguir en Twitter, sobre todo en Instagram. Hasta el 6 de noviembre tenéis un sorteo para ganar un Dragon Ball Z Kakarot a través de mi Instagram. Tenéis mi Instagram en la descripción. Tenéis una publicación de Goku, del logo de Dragon Ball Z Kakarot. Podéis ir ahí y podéis participar. ¿Qué vais a ganar ahí? Pues muy fácil, vais a ganar un Dragon Ball Z Kakarot para PC. El que lo gane el día 6, pues se sorteará y se le dará. Bien, para todos los despistados o que no me seguís en Twitter, recomiendo que me sigáis, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Cuál es el contenido de esta actualización gratuita? Os lo voy a explicar ahora mismo. Todos los que tengáis, Dragon Ball Xenover 2 en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Nintendo Switch, ¿vale? En todas las plataformas, vais a recibir esa actualización que consta de 3 trajes y 3 accesorios para vuestro personaje. La transformación Super Saiyan God, que luego le dedicaremos un vídeo y luego otro vídeo para aprender a conseguirla. 10 superataques duales. Los ataques duales son aquellos que puedes realizar con un personaje de apoyo o en online, por así decirlo. 6 superalmas, que nos modificarán o nos añadirán estadísticas de combate. 32 estampados en el modo foto, ¿vale? Esto es personalización del modo foto. 14 nuevos frames en el modo foto, personalizaciones. 4 rides nuevas, ¿vale? Rides online, donde darán unas recompensas que iremos ganando. Supongo que serán los trajes y accesorios, creo yo, ¿eh? La ride de Cristal Eterno, Jiren Full Power, ¿vale? Es gratuito. Podréis enfrentaros a Jiren Full Power aunque no tengáis el DLC. Y 64 figuras del modo héroe coliseo, ¿vale? Todo eso es lo que vais a adquirir en esta nueva actualización gratuita. Al entrar ya nos dicen las llaves de personalización, de desbloqueo, del 11 al 15. Tendremos que ver cuáles son. Nuevos deseos para Shenron, versión 1.17. Se ha añadido un nuevo deseo que puedes pedir en el pedestal de las bolas de dragón. Invoca a Shenron para saber de qué se trata. Esto se trata básicamente del Super Saiyan God, ¿vale? Del Super Saiyan Dios Rojo. Y luego tenemos, ¿vale? Pues bueno, la actualización ya está disponible. Vamos un momentito a ver qué es lo que tenemos por aquí. Recordad que saldrán nuevas votaciones que avisarán. Tenemos una ride gratuita, ¿vale? Que podemos hacer, todos los que tengan Dragon Ball Xenoverse 2 Little o tengan el Dragon Ball Xenoverse, que es la de Broly. Tenemos llaves de personalización. Esto lo iremos haciendo en directo porque quiero ganar llaves de personalización. Por tanto, activar la campanita porque es muy importante porque a través de streaming, aquí en YouTube, desbloquearemos llaves de personalización y diseños, ¿vale? Vamos a ver si en la tienda hay algo. Es importante, ¿vale? Saber si en la tienda hay algo. Es importante saberlo. Regalos. Vale, regalos los tengo todos. Superalmas. Vale, las superalmas serán de las misiones, a lo mejor, o de los eventos. De aquí, de momento, no hay nada. Del evento online, sí, ¿vale? Y para conseguir la transformación Super Saiyan God, ¿vale? Deberíamos de obtener las bolas de dragón. Yo creo que no las tengo, las bolas de dragón, ¿vale? Voy a mirarlo. Ah, pues sí que las tengo, ojo. Ojo, cuidado, porque sí que las tengo. Estoy preparado, ¿eh? Para las bolas de dragón. Las llaves de personalización supongo que no me saldrán. No me saldrán porque necesitaré las llaves. Las conseguiremos. Y bueno, todo eso está preparado para el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC número 13, ¿vale? Este vídeo es para indicaros de que hay una nueva actualización gratuita. Ahora os mostraré el Super Saiyan God. Será muy importante que tengáis ciertas cosas del juego subidas al máximo, ¿vale? Pero lo más importante, yo tengo todas las amistades al máximo porque este juego me super, re, que te mega encanta, ¿vale? Pero ya os enseñaré cómo podéis conseguir el Super Saiyan God, ¿vale? Que es muy importante tener ciertas amistades subidas con el Super Saiyan God. Os lo enseñaré en el siguiente vídeo. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta fantástica aventura y en esta nueva actualización. Ya sabéis todo el contenido de la actualización nueva. Mañana DLC, activad la campanita. Seguidme en Instagram porque tenéis el sorteo que os he dicho. Seguidme en Twitter también para cualquier cosa. Y bueno, los Saiyans Unidos, como dicen, jamás serán vencidos. A lo largo del día tendréis la actualización del Super Saiyan God. Cómo conseguirlo, lo probaremos. Y mañana el famoso DLC 13 con los cuatro personajes, con las misiones secundarias, con la historia, con todo. Ahora más que nunca, compartid el canal, activad la campanita, seguidme, porque se vienen cosas realmente increíbles en Dragon Ball Xenoverse 2. Gracias a todos por el apoyo, por seguirme, por todo lo que hacéis a diario y por seguir creyendo en mí. Los Saiyans Unidos, de verdad, lo digo, jamás serán vencidos. Antes de irme, antes de irme vamos a probar las cositas nuevas que hay en el modo foto, que lo estoy pensando. Antes de irme, un momentito, un momentito, porque me voy a hacer una foto a ver qué frames hay nuevos. Un momentito, ¿quieres decorar la foto? Pues sí. ¿De marcos tenemos alguno nuevo? Creo que estos, ¿no? Que son espectaculares. ¡Ostras! Esto mola, ¿eh? De insignias, vale, estará esto. Como insignia, la Red Ribbon. No, han puesto cositas, han puesto cositas realmente... Interesantes, ahí lo tenéis. Han puesto cositas realmente... Realmente brutales, ¿eh? Los sellos... Está bastante bien, está bastante bien. Pues bueno, chicos, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, recordad seguirme. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. Gracias, chicos, hasta la próxima. ¡Chao! No, no, no! Gracias por ver el video.